Estoy quemando gente Tira flash Flashe a alguien Da un flash a esa vieja No wey, lo dejan en nada Está campiando Ya se le llevó el otro Llego, llego, te ayudo No, no, no Espero que estén bastante, bastante bien Bienvenidos señores a un nuevo video al canal Y hoy traemos The Final señores Les quiero enseñar Traigo aproximadamente 31 horas de The Final Y llevo dos días jugándolo solamente O sea que ya les traigo una configuración bastante decente Que me ha hecho subir bastantes puntitos Ganar bastantes partidas Y verme bastante roto con el control La horizontal la tengo en 381 La vertical la tengo en 321 La de apuntado la tengo en un 22% Ok, así lo siento yo bastante bien Para poder trackear de forma horizontal Ya que este juego el trackeo es más como horizontal que vertical Este es escalado de la sensibilidad de distancia focal Esto si lo activas es que si vas cambiando el fob El campo de visión Te mantiene y te respeta los mismos pixeles O vas a tener la misma configuración de sensibilidad En diferentes fobs Yo lo tengo desactivado Porque así me siento bastante a gusto Si en algún momento pongo practicarme o voy a cambiar fobs Pues solamente lo activaré Para que no se me mueva la sensibilidad Ok, a la sensibilidad horizontal Adicional al mirar La tengo un 100 O sea, a este 100 se le suma el 381 Que es un 481 Casi un 500, ¿no? Pero esto lo que hace Es que solamente se activa cuando llega mi stick al máximo recorrido O sea, cuando golpea con el plástico el control Es ahí cuando se activa y es cuando puedo hacer los giros agresivos Y aparte le tengo un 5% La vertical casi no lo toco Se encuentran que la vertical está muy bajita La vertical está bajita o 0 Porque les digo El movimiento vertical en este juego de traqueo Es casi irrelevante, ¿no? Al menos que tenga su arma con muchas balas Pero pues también es muy relevante Entonces, la sensibilidad horizontal adicional al zoom Al mirar, esta es la del zoom Igual cuando estoy traqueando Esta es la que yo modifico un poquito Cuando siento que me estoy pasando le subo un poquito Cuando siento que me falta le bajo Y así es con la que juego Pero así, estos valores son los que tengo Y están bastante decentes Obviamente al FOB Que ahorita les voy a enseñar a cuánto FOB le tengo, ¿no? Es, recuerden que estos valores son al FOB Que yo tengo aquí al campo de visión Esto lo tengo en 0 La vertical Esta la tengo en 0 también La zona de muerte interior de apuntado La tengo en 0 Para poder sentir Como que al momento que yo muevo el stick Se mueve la cámara Y es como muy, muy cómodo Es como jugar lineal en otros videojuegos Zona de muerte interior de movimiento La tengo en 0 Para igual que registre el movimiento apenas toque El stick de movimiento Y probablemente invertir la entrada, no La curva de respuesta al mirar Hay, creo que tres curvas Es lineal, sinusoidal y exponencial Esta es de menor a mayor Esta es que en todo momento se registra el movimiento Y esta es de menor, mayor a menor Entonces, yo me siento muy cómodo con lineal No he probado las otras dos Las voy a probar luego para decirles que Curva de respuesta es mejor Pero por el momento, para esta sensibilidad Y para lo que vieron hoy Es la lineal Ok Preajustes Así que tengo yo esto Vía del equipamiento ¿Qué significa? Que yo aprieto un botón Y cambio a todos mis botones Pero como yo juego en Steam Lo que hice yo en Steam Es que yo modifique mis patrones Mi configuración de Steam Y yo de alguna u otra forma Tengo como otros botones En mis botones del control Y puedo sacar pues de diferentes granadas Con diferentes botones Así es la forma como yo lo tengo Entonces es completamente complicado Luego les puedo dar una configuración de Steam Para la gente que quiera Pero bueno, de esta forma Yo así lo tengo Comportamiento de sprint Lo tengo a mantener Comportamiento de agacharse Lo tengo a mantener Comportamiento de zoom Lo tengo a mantener Esto que está aquí No es mi configuración Ok El arma si la saco con esta La B La uso para marcar Yo salto con un botón de atrás Recargo con el de enfrente Disparo con este Apunto con este Estos gestos no los uso para nada Cuerpo a cuerpo Si pego con esto Sprinteo con esto Y si utilizo Mi habilidad especial con el EV Tengo un poquito cambiado Los controles Ya recuerden que los controles Es a como ustedes se sientan cómodos Estar un poquito cambiados aquí Esto ya es a preferencia de ustedes Como ustedes se sienten Un poquito más cómodos Ok Resistencia de disparo Obviamente que sí Reducción de la sensibilidad Obviamente que sí Esto significa que cuando pasa la mira Acerca del objetivo Se va a poner lenta Único inconveniente Es que cuando hay muchos objetivos cerca Pues si te perjudica mucho el traqueo Seguimiento del objetivo Obviamente sí Y fijación de zoom Obviamente sí Todo esto sí Para maximizar el aim asís Y la vibración se la quito Ok Configuración de sonido Volumen general 78 Volumen de la música en 20 Volumen de efectos al 100 Volumen de diálegos al 51 Salida Modo de salida Estéreo auriculares Yo me siento muy cómodo con esto Ok Me siento muy cómodo Siento que puedo escuchar muy bien los pasos Modo noche Sí, lo puedes desactivar si quieres Para que se vea Obviamente mejor Pero pues yo lo tengo así Porque modo noche Escucha un poquito más fuerte Que en modo Que no está activado Yo lo tengo activado Subtítulos sí En pequeño Opacilla para unos títulos Pues en cero Para que no se vean Para que sean muy pequeñitos Y pues no habilito el chat de voz Ok Bueno, vamos con video Yo juego pantalla completa A 1920 x 1080 Sincronización vertical No Activada a lo que es La baja latencia de reflex Nvidia DLSS Esto lo puedes desactivar también Y le duele muy bien Ok Me duele muy bien Parece que me va muy bien Yo juego a campo de 100 Todo en no Dinámica baja Y todo en bajo, 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 bajo Esa es la forma en la que yo juego En extras ya no hay absolutamente nada De sonido pues nada Accesibilidad pues Juego con este tipo de daltonismo ¿Por qué? Porque se ven bonitos los colores Los colores me gustan No tienen nada absolutamente Nada que ver Aquí puedes cambiar lo que es tu retícula Pero yo juego con obviamente La personalizada Y el desenfoque de movimiento Se lo desactive Porque en este juego Como hay mucho movimiento Si lo tienes activado De alguna u otra forma Te imposibilita poder trackear De mejor forma Porque pues los monitos O los personajes enemigos Se como desaparecen Cuando están girando Y pues con esto Es un poquito más fácil verlos El retorno del teclón Lo tengo así Ok Esto es lo que juego También juego con teclón y ratón Así lo tengo Por eso ustedes Quieren copiarla También pues es una forma Entonces esta es mi configuración Y dirán Cheto sí Pero pues cualquiera sube una configuración No porque les voy a subir Una partida ahorita Voy a jugar Voy a ponerla a jugar Y voy a jugar una partida para ustedes Para que vean De qué forma está esto Así que vamos allá A ver A ver Está comenzada la partida Vamos a ver si podemos ganarla Bueno Lo importante es poder sacar kills Para que ustedes vean Que la configuración funciona Es dinero rápido Así que no es ni torneo Ni nada Por el estilo ¿Saben? Aquí hay mucha gente Sí Muerto Muerto Let's go Wow Shit bro Escucho a alguien más Ahí está Uy Buena triple eh Buena triple Alge Voy a grabar esto Fue muy buen clip eh Fue muy buen clip Estuvo bastante Bastante Decente ese clip A ver si por aquí Ya vi uno a mi derecha El camuflaje es una joya eh Uy Como que tardé mucho en reajustarle la mira de cadera pero Como se ha salido bien Hay mucha gente por aquí Acaban de matar a mi compi Entonces voy a tomarme mi tiempo Están convirtiendo ya Y ayudo a alguien más Creo que si tomo el high ground puedo ver Sí Sí Ya tiraron Escucho muchos pasos pero no van a estar cambiando Alcanza a llegar Sí llego Uy aquí está este niño también Let's go Me detectó la granada a sonar pero No pasa nada No pasa absolutamente nada Mira hay más por aquí Cargamos la pistola eléctrica A ver si la encontramos Ahí viene Muerto Muy bien Es mucha gente por aquí pero no sé dónde está What? Uy Tu caes ahí bro Cuanto tiempo llevaba ese muchacho ahí parado What the fuck? Si este Si este Si este gigante es este que me Me tacleaba me Me pasaba lo que al conejo eh No muy bien ya cobramos este dinero Muy bien Voy a meter como verde aquí Es medio y Me hizo mucho daño me tengo que ir ¿Va a venir por mi? Fuck oye Fuck ahí viene eh Let's go Era medio eh y lo deleteamos Los disparos aquí cuentan mucho si los pegas al pecho o en la cabeza O sea haces mucho más daño pegando al pecho y en la cabeza No solamente disparando por disparar Entonces está bastante entretenido y bastante Los duelos pueden cambiar bastante por el simple hecho de que te pegue dos o tres tiros a la cabeza Nunca me sale esto de meterlos por la ventana a ver si hoy es el día No, tampoco Está arriba, está arriba Aquí llego Su tanque Muerto Metieron a mis compis Pero no sé dónde están Yo creo que Si, si, creo que si me hay tiempo de revivir Escucho pasos por aquí pero no sé dónde están A ver Wow, a mis vecinos no les contaron al inicio Lo curaron Yo tengo ojo de águila ahí así Bueno entre los ojos y Por aquí lo sigo escuchando Por aquí, anda Aquí a la izquierda Sí Muy buena Muy buena Tiene un tanque Lo voy a brincar Adiós Único problema es que traía escopeta Donde me llegara a conectar bien Yo estaba muerto Está lejos ese, eh Es un medio, ¿verdad? Está bien lejos Tengo camuflaje, puedo ir por él Aparte el gas me ayuda mucho a que no me vea Ya está, nada Uy, lo salvó en la estructura Let's go ¡Listo! Listo, Calisto Tiró una granada creo, creo que por eso explotó Cobertura para que no le hagan daño a mi amiguito No, pero... Escucho pasos Escucho pasos por atrás O no sé si alguien está por acá Cien por ciento Sí, aquí van invisible Aquí van invisible, sí Ups Sí, ya lo había visto Su equipo debe venir por acá atrás, eh Sí, ahí está su equipo Fuck Me imaginé Me imaginé que por aquí iba a venir su equipo, ¿saben? Bueno, porque venía solo Entonces yo dije, de alguna u otra forma Está viniendo su equipo Uy, si ya suman Perdemos ¡Qué buena! Para que vean que esta config está bastante decente Cómo le ganamos los duelos a los medios O sea, eso ya es... Recuerden que todos tienen mucha más vida que nosotros aquí Pero si te sirve esta config para este movimiento Yo creo que te va a servir para cualquier tipo de personaje ¡Ay, fuck! ¡Uy! Los eliminamos los dos, eh Pero, como sea, está bastante decente Esta configuración lo que tiene es que De alguna u otra forma Puedes pelear contra los enemigos sin problema, ¿sabes? O sea, es buena mediana distancia, es buena cortas Se pega muy bien a los objetivos Y si, si puedes abusar No subió, ¿verdad? Ahí está Puedes abusar bastante de los... De los enemigos Está bastante decente por eso Creo que estos van a cobrar, eh Va a ser muy complicado... Está ahí arriba Va a ser muy complicado convertir esto Ahí está, sí Muerto Van a ganar ellos Está muy complicado quitarla Porque, aparte, no tenemos... No tengo a nadie vivo en mi equipo No tengo un medio que me cuere para convertir Y, pues, yo siendo el personaje pequeño No soy el más óptimo para convertir, ¿sabes? ¡Ay, me atoré! Uy, lo... ¿Cómo se llama? Lo... Lo estuñé con la pistola eléctrica, bro Perdimos Pero bueno, sacamos 20 kills Entramos tarde a la partida Sacamos 20 kills Solo morimos una vez Yo creo que está muy decente esta configuración Pruébenla y déjenme aquí en los comentarios Si les gusta, si les ayuda Y, obviamente, si mejoraron un poquito con ella Soy Cheto Nos vemos